Las refriegas taberneras son corrientes por aquí, ¿eh? Oh, sí, son prácticamente un deporte. Pues los posaderos necesitarán muchas... lo que llamamos en mi idioma pólizas de seguríos. ¿Seguríos? ¿Qué palabra tan graciosa? ¿Qué significa? Bien, supongamos que tienes una taberna construida en madera. Hay una posibilidad de que se queme y tú no quieres que ocurra eso, así que haces una póliza de seguríos, ¿sí? Yo calculo las probabilidades de que se queme, añado un poco y... y tú me pagas un dinero basado en esas probabilidades. Oh, no. Oh, sí. Bueno, y luego si se quema, yo te reintegro el valor al que ascendí a la taberna. Ah, eso es como una apuesta, ¿verdad? ¿Apuesta? Sí, supongo que sí. Ah. No se me ocurre mejor descripción de lo que es un seguro para un profano en la materia que este diálogo que aparece en El color de la magia, el primer libro de la saga de Mundo Disco de Terry Pratchett, aunque me juego el cuello a que ninguna aseguradora aceptaría que se explicara su negocio de esta forma. La realidad es que desde hace miles de años los humanos hemos buscado formas de diluir el riesgo, pues desde enfoques comunitarios, como el que si la casa de una familia se destruía, los vecinos se comprometían a ayudar a reconstruirla, o los conceptos de graneros públicos que se establecieron para evitar las hambrunas. Llegados al 1750 a.C., los babilonios crearon el código de Hammurabi, donde entre otras cosas se especificaba que si un vendedor recibió un préstamo para financiar un envío de mercancías, podría pagar una cantidad adicional a quien le prestara el dinero para que le cancelara el préstamo en caso de que el envío fuera robado por el camino o se perdiera en el mar. Unos años después, bastantes años después, sobre el 1000 a.C., y nos vamos de sitio, nos vamos a rodas, pues ahí inventaron el concepto de promedio general, un principio que se establecería posteriormente en la ley marítima, según el cual todos los participantes en un negocio marítimo comparten de forma proporcional cualquier pérdida resultante de sacrificar una parte del cargamento para salvar el resto del mismo en caso de emergencia. Durante los últimos 3000 años hemos ido evolucionando el concepto de seguro hasta lo que conocemos en la actualidad, una industria enorme y compleja que mueve más de 5 billones de dólares al año, pero los billones españoles, los que llaman los americanos los trillions. Para que os hagáis una idea, estos 5 billones de dólares equivalen al 6% del Producto Interior Bruto de todo el mundo. ¿Seguro que no hueles a aceite? No, más bien huelo a quemado. Sí. ¡Gol! 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 Oye, ¿tú insegurías del tambor? Por suerte para Brodman, todavía tengo el Rainu que me dio por el primer pago. ¿Apostaste con Brodman a que la taberna no se quemaría? Valoración estándar de 200 Rainus, ¿por qué me preguntas eso? Porque tú, 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 tú eres un idiota. Estás escuchando En Digital, el podcast de negocios digitales de Brodhackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios por internet. Hola, mi nombre es José Carlos Cortizo, pero tú me puedes llamar Corti. Y, además de En Product Hackers y en este podcast, también me encontrarás echando un cable en fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de comparadores de seguros y para ello tenemos el lujazo de contar con Fernando Summers, CEO de Rastreator.com, una empresa española que todos conocemos por haber sido pioneros en la aplicación de este modelo de negocio en España. Además, Rastreator pertenece a un grupo empresarial pionero en la aplicación del modelo de los comparadores. Con Fernando hablamos de la historia y origen de Rastreator, del modelo de negocio de los comparadores, su relación con las aseguradoras. Y también hablamos de escalar empresas, de cultura y gestión empresarial y hasta la historia de su conocidísima mascota. Así que sin más, os dejo con Fernando Summers, CEO de Rastreator.com. Bueno, estamos con Fernando Summers, que le preguntaba, ¿Sammer Summers? Y dice, no, Summers, Summers, que soy de aquí a Andaluz, lo puedo atesorar, que es de Andalucía, que es el CEO de Rastreator, y que vamos unas semanitas tratando de… hablábamos ya hace un tiempo para cuadrar y tenéis muchas ganas de poderte entrevistar, porque nada más ni hemos hablado nunca de un modelo de negocio como el vuestro y tenéis muchas cosas singulares que tengo muchas ganas de preguntarte. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Corte. Un placer estar aquí contigo, que soy fiel oyente del podcast y me apetecía mucho también gastar este ratito contigo. Pues lo vamos a pasar muy bien. Venga, claro que sí. Lo primero, para empezar, ¿quién es Fernando Summers? Bueno, pues como tú bien has dicho, yo siempre empiezo por eso, por decir un cordobés, un andaluz cordobés que se vino a Madrid jovencito, porque me vine a Madrid aquí a estudiar, terminé la carrera aquí en Madrid y ya me quedé aquí en Madrid, empecé a trabajar en BBVA, trabajé durante muchos años en BBVA en temas relacionados primero con seguros y luego con temas de innovación, cuando el banco empezaba con temas de innovación, de la web 2.0, allá por el 2006 y demás, y todo el enfoque que siempre ha tenido el BBVA por el mundo de innovación y tecnológico y del mundo digital. Y luego, al poquito tiempo de lanzarse Rastreator, Elena Betés, que era la fundadora, pues las conocí, nos tomamos un café, me contó lo que quería hacer, me enganchó y me lié y pues nada, pues llevamos ya nueve años aquí dándole caña a Rastreator, que ya ha cumplido diez. Y bueno, ya soy más madrileño casi que cordobés, porque ya llevo más tiempo aquí en Madrid que el tiempo que viví en Córdoba. Y bueno, pues un apasionado del mundo digital, de los nuevos modelos de negocio y luego ya con la edad pues un apasionado también ya de mi hija, de mi perra y de la vida en familia también, que es lo que sucede cuando vas cumpliendo años. Claro, como tiene que ser. Tú además entras en Rastreator para llevar producto, si no recuerdo mal, y luego has evolucionado a CEO. ¿Cómo ha sido el cambio? Bueno, el cambio ha sido masivo, me diría, porque realmente es verdad que entro para llevar producto, como dices, pero bueno, realmente cuando yo entré éramos siete en Rastreator. O sea, que era producto y operaciones y comercial y si se rompía una mesa, la mesa y en general todo lo que hiciese falta, porque fue un shock, ¿eh? Porque yo venía del mundo BVA, ¿no? Del mundo corporativo, de estar aquí en la central, en Azka y demás. Y bueno, realmente pues la verdad es que fue un shock importante ese cambio. Entonces, por aquel inicio, cuando empecé en 2011, pues era casi, estábamos empezando a montar el producto, convencer a las aseguradoras de que esto de la comparación era bueno para todos, empezar a vislumbrar otros productos y otras cosas donde se podía hacer la comparación, hacer crecer al perrete, hacer crecer la marca, la categoría y demás. Y por el camino han pasado un montón de cosas que luego seguro que vamos a ir comentando y demás, pero ahora, diez años después, pues lo cierto es que ya es otra historia. Ahora Rastreator es muy grande, somos 130 personas aquí en Madrid y ahora mi trabajo como director general, como tú dices, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que tiene más casi de psicólogo que de director de producto ni de casi nada de marketing. Me dedico mucho más a intentar gestionar todo lo que hacemos, que pasen muchas cosas muy buenas en Rastreator a nivel de negocio, muy buenas para el usuario final que encuentre más comparativas y mejoras cada día y demás. Y luego un punto que también nos gusta mucho a nosotros, que es que consigamos que todo eso suceda siendo de una forma muy especial. Porque como empresa nos afanamos mucho en que nuestra cultura sea más especial, la gente sea muy feliz trabajando y haciendo lo que hace. Y aunque suene un poco manido, porque es verdad que cada vez se está más subiendo más gente al rollo de pasarlo bien y montar las empresas bien y demás, nosotros es una cosa que empezamos desde hace, bueno, pues desde el principio, desde hace diez años, fue una de las cosas de las que me enamoró de Elena y del proyecto y demás. Y es una de las cosas que casi más orgulloso me siento, fíjate lo que te digo, Corti, que más allá de todo lo que hemos hecho a nivel empresarial de comparador y demás, sin el haberlo hecho montando una empresa que mola mucho y que luego te iré montando cositas de ella. Iremos profundizando en eso, porque sí que es una empresa de hacer las cosas distintas. Y lo ves en muchos lados. Quiere ir a un básico, por si de repente hay alguien que esté un poquito despistado, me extrañaría mucho, yo creo que al perro, al sabueso, es un sabueso, ¿verdad? Es un basic home. Un basic home, vale. Pues a vuestro perrete, lo ha visto todo el mundo, pero por si acaso alguien está despistado, ¿qué rastreator a día de hoy? Bueno, pues rastreator a día de hoy, somos un comparador que empezamos como comparador de seguros, pues eso hace 10 años, empezamos por la comparación de seguros de auto, básicamente, seguros de moto y demás. Fue la primera publicidad que hicimos, muchísimo ruido, una publicidad súper notoria, buscábamos llamar la atención a saco, que todo el mundo nos conociese, que todo el mundo se quedase con el perro, con el guau guau. Te decía, es que es un basic home, pero es que lo que pasa es que ya la gente, yo que tengo perreo hoy por los parques, y además la gente cuando aparece un basic home dice, mira un rastreator, ya nos hemos comido la raza ya. Y luego lo que pasó es que, bueno, pues eso, creamos una marca fuerte, el mundo de la comparación de seguros lo crecimos mucho, muy rápido, y entonces empezamos a diversificar muy rápido hacia otras áreas, hacia otros productos. Empezamos, lógicamente, por otros productos de seguros, y empezamos a comparar seguros de hogar, seguros de salud, seguros de vida, todo lo que se pueda comparar en el mundo de seguros. Y en un momento determinado, pues nos surge la inquietud y la demanda, por otro lado, de gente que nos dice, oye, pues ya que hacéis esto con seguros, ya que me habéis ayudado a encontrar mi seguro y demás, ¿por qué no me ayudáis con otras cosas? Y esto lo cuento ahora, y ahora mucha gente que dice, sí, sí, seguro, pero es que es puro tal cual. Nosotros teníamos el típico buzón de info ahí en, pues eso, en 2012, 2013, cuando éramos poquitos, y nos entraban mails de gente diciendo, jolines, pues la verdad es que un servicio como el vuestro para comparar hipotecas, para comparar préstamos, para comparar productos telco, pues decíamos, jolín, pues esto tiene mucho sentido. Total, que nos le damos la manta a la cabeza y empezamos a comparar otras muchas cosas. Empezamos a comparar, pues eso, empezamos por telco, porque lo cierto es que la evolución natural hubiese sido el mundo financiero, pero te hablo de 2014, 2015, que nos acercamos a los bancos, además para mí era cómodo porque conocía mucho de mi anterior vida y demás, y si recuerdas 2014, 2015, los bancos estaban que no querían ni ver a nadie, no querían ni pasivo, ni activo, les parecía muy interesante lo de la comparación, pero decían, vente a verme dentro de un par de años. Y ya veremos. Y entonces nos fuimos al mundo telco, y nos fuimos a los Movistar, Vodafone de turno, que para aquel entonces eran casi los únicos, porque había poquitos OMV y demás, y el mundo telco, lo contrario, siempre está como muy canino, siempre quiere más tráfico, más gente, más clientes, y crecer y crecer y crecer, y nos recibieron con los brazos abiertos y dijeron, oye, aquí hay una oportunidad de crecimiento fuerte a través del mundo comparador, y nada, nos metimos en el mundo telco, y ya dejamos correr los dos años, a los dos años que nos habían dicho los bancos, volvimos a llamar a su puerta, ya nos dijeron, venga, ahora sí, y empezamos también a comparar productos financieros, por el camino también hicimos productos de viajes, ahora compramos también productos de coches, coches nuevos con coches de segunda mano, coches de vehículo de ocasión y demás, y bueno, resumiendo, que me enrollo corto, nosotros nos definimos como el líder en comparación global de lo que son servicios, es decir, es verdad que luego están los productos, el retail puro y duro, que son ya los Amazon y los otros grandes monstruos, pero a nivel de servicios, nosotros somos los líderes a la hora de comparar cualquier necesidad del usuario, a la hora de decir, oye, pues necesito un seguro, necesito un préstamo, necesito una hipoteca, necesito cambiar el ADSL de casa y demás, bueno, pues ahí intentamos posicionarnos nosotros, siempre intentamos buscar allí donde hay un hueco tanto de oferta como de demanda, usuarios que están un poco perdidos porque los servicios que se ofrecen en el mercado tienen mucha letra pequeña, no es del todo transparente, es complicado, hay mucha innovación de producto, Mundo Telco, por ejemplo, es muy buen ejemplo, que siempre están que si la velocidad ha subido, la velocidad ha bajado, la segunda línea, la fibra, el 4G, el 5G, la gente se pierde un montón y eso demanda de transparencia, demanda de comparación por parte del usuario final y oferta de productos para comparar, o sea, suficientes productos para comparar, y ahora pues eso, hay muchas OMVs, hay muchos servicios distintos y demás, entonces ahí ese es un ejemplo muy claro de un sitio donde tiene todo el sentido del mundo un comparador como Rastreator, es decir, gente buscando transparencia y por otro lado proveedores de distinta índole con distintos productos y servicios y deseando de atraer clientes, entonces ahí en medio es donde se posiciona Rastreator, que es una posición muy bonita, porque estás justo en el medio, ves todo lo que hacen todos los proveedores del mercado, ves la demanda del usuario, esta es una posición muy intermedia y es muy chulo porque se pueden hacer muchas cosas. Y imagino que sí, que el mismo usuario que utiliza Rastreator para comprar un seguro de coche, luego más tarde lo utiliza para otra cosa, es decir, es el mismo target. Sí, sí, realmente fíjate, eso es muy gracioso y muy curioso porque en cuanto yo me vengo a hablar con alguien que sabe de marketing como tú, siempre me preguntan, una de las primeras preguntas que te hacen siempre, ¿cuál es tu target? Y yo siempre digo lo mismo, es que para Rastreator nuestro target es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo... Puede comparar o... Claro, o sea, el seguro de coche para bien y para mal es un servicio obligatorio, que casi todos, bueno, todos los que tenemos coche lo tenemos que tener y en España, y te voy a decir en Córdoba, en España hay más de 25 millones de vehículos, con lo cual es que prácticamente todo el mundo mayor de 18 años tiene un seguro de vehículo, con lo cual es un servicio universal para mayores de 18, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, yo inicialmente, cuando empezamos hace 10 años, es verdad que nos centramos un poco más en los early adopters, público urbanita y demás, gente que fuese un poco más proclive a utilizar servicios distintos y demás, pero una vez más, esto fue muy gracioso también en corte, porque nosotros como desde el primer momento empezamos a hacer mucha publi muy masiva, tele, intensivo y demás y tal, pues fueron la gente la que empezó a demandarnos que abriésemos el servicio. Te pongo un ejemplo que siempre te pongo, que fue muy, muy, muy gracioso, que nosotros, una de las primeras preguntas que hacemos en el comparador, que nuestra forma de funcionar es hacerte una serie de preguntas para luego darte la comparativa, es tu edad, lógicamente, ¿no? Que la necesitan saber los aseguradores para poder darte un precio. Entonces, nosotros cuando empezamos, pues hubo un momento, no me acuerdo cuál era, pero limitamos el combo de edades que había en el Customer Journey a, no sé si era 80, 85 años y demás, y al poco tiempo empezaron a llamarnos y a entrarnos e-mails de, oye, que es que estoy buscando un seguro para mi padre, que tiene 87 años y no puedo. Entonces era como, joder, que rápido se ha abierto el target, ¿no? Y estábamos llegando ya a todo el mundo. Y nada, enseguida llegamos a un público muy masivo, de todas las edades, de todos los rincones de España. Y sí, efectivamente, digamos que los servicios que intentamos dar o los que intentamos comparar son servicios muy masivos. Es decir, que efectivamente, como tú decías, un mismo usuario comparado a un seguro de coche le puede servir efectivamente la comparativa de ADSL o de telefonía móvil y demás. Y en algún momento de su vida, pues por desgracia también un préstamo, por desgracia o por suerte, ¿no? Porque es para hacer algo, o una hipoteca también y demás. Lógicamente lo único que tiene es que son frecuencias muy distintas, claro. El seguro de coche es anual, es anual renovable. Otros seguros, pues, se sacan con menos frecuencia a lo mejor también. Son anuales renovables, pero, lógicamente, pues, oye, no se miran todos los años. Con seguro de vida, a lo mejor, que, oye, pues, se deja más tiempo y demás. Y, hombre, y una hipoteca, lo normal es que necesites una en tu vida. O dos. O si eres un afortunado, ¿no? Pero lo normal es una en tu vida y demás. Entonces, claro, son distintas frecuencias y es verdad que el usuario, pues, lo va a necesitar en distintas medidas, claro. Pero sí, efectivamente, nuestro producto, nuestro modelo vive mucho un poco del cross-selling, ¿no? Como dicen los británicos, ¿no? De, efectivamente, de usuarios que ya no son utilizados para un servicio, lógicamente darles el servicio para otro. Que, al final, es lo que hace cualquier retail o cualquier e-commerce, ¿no? Es decir, oye, pues, si tengo varios productores y ya has intentado, ya has consumido uno o ya te he servido para uno, pues, oye, darte valor en los otros en los que te puedo dar valor. Sí, encima ya tienes una asociación de marca, ¿no? Claro. Porque, al final, hay una asociación rastreador, compara rastreador, ya... A veces te puedes hasta... A mí me ha pasado alguna vez hasta te olvidas qué comparaba, pero si quieres comprar ya tiras ahí y si no encuentras lo que quieres, a lo mejor te das otra alternativa. Pero... Sí. Habéis hecho un trabajo de marca que luego entraremos, que yo creo que es muy potente. Para bien y para mal, ¿eh? Te diré. Te haré el matiz. Porque para bien, porque enseguida nos funcionó súper bien. Tuvimos una awareness de la pera, todo el mundo nos conocía y demás. ¿Qué pasa? Que durante tres, cuatro años el rastreador fue seguro de coche. Claro. Seguro de coche, seguro de coche, seguro de coche. Y cuando empezamos a diversificar y a hacer comparativa de otros productos, nos costó un montón, ¿eh? Desvincularnos del seguro de coche y que la gente entendiese que también comparábamos otras cosas. Porque, claro, estaban tan, 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 tan asociados el guau guau y el perro al seguro de coche. Que, de hecho, al principio había gente que nos confundía con alguna aseguradora. Pensaban que nosotros éramos una aseguradora que competíamos con MAFRE o con Verti o con Línea Directa, ¿no? Que decíamos, oye, nosotros aseguramos tu coche. Que nosotros siempre decíamos que no, que no, que yo no aseguro nada, ¿no? Nos llamaba por teléfono algún usuario, oye, que asegure el coche con vosotros. Y yo digo, no, no, con nosotros seguro que no, ¿no? Nosotros no, con alguna aseguradora a través de nuestra web seguro, pero con nosotros seguro que no. Entonces, ese punto, fíjate, fue muy curioso, ¿eh? Nos costó un poquito desvincularnos. Ahora ya yo creo que ya lo tenemos más superado, que ya en general se nos percibe como mucho más multicomparador, que comparamos muchas más cosas, pero al principio nos costó un poquito, sí. Una de las cosas también a tener en cuenta cuando haces estas cosas, esta vinculación de marca. Quería también preguntarte un poco por la historia de Rastreator, porque vuestro origen es un poco peculiar. Es decir, es una startup, pero de otra forma. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esto? Somos una startup insuflada de gasolina por un grupo asegurador británico que se llama Grupo Admiral, que montó en el 2002, fíjate, ya... Eso es, adelantados, hablamos de transformación digital y tal, pero había gente que lo ha tenido muy claro desde hace mucho tiempo. Bueno, un poco te cuento la historia, porque es muy curiosa. En 2002, en Gran Bretaña, había una persona en Admiral, que era una aseguradora británica, como te decía, que controlaba mucho los pricings, que en el mundo de los seguros es los precios que se da para cada uno de los riesgos, la captación de riesgos y demás, y auditando los sistemas internos de precios, y que los precios que se hagan eran correctos, y que todo lo que estaba funcionando era bien, funcionaba bien, pues de pronto dijo, oye, pues si esto en vez de utilizarlo solo internamente lo ponemos a disposición del usuario final, podría ser algo maravilloso, ¿no? Que el usuario pudiese obtener varias tarifas a la vez en vez de yo solo para auditar internamente. Y entonces se le ocurrió esa idea, se le ocurrió decir, oye, pues vamos a intentar implementarlo. Qué bueno. 2002, que 2002, fíjate, yo me acuerdo que en 2002 aquí yo estaba empezando a usar el correo electrónico, empezando. Sí, con suerte. Encima, posburbuja, había noticias muy chungas por ahí, era un momento raro. Sí, sí, y pues en 2002 lanzan Confuse.com, que fue el primer comparador de seguros que hubo en Gran Bretaña y en el mundo, y bueno, el mundo de los comparadores de seguros en Gran Bretaña explosionó brutalmente, a día de hoy son enormes, hay una competencia brutal, invierten muchísimo, muchísimo más que las aseguradoras, y ¿qué pasó? Pues unos años después este grupo admiral decidió que esto que había funcionado también en Gran Bretaña, que se lo podían llevar a otros países, lógicamente. Y el primer país al que miraron fue España, y entonces se lo encargaron a Elena, que fue la que montó Rastreator al principio. Mazda se interesó también por el comparador y entró en el capital, y entró minoritariamente con un 25%, y entonces fue cuando lanzamos Rastreator.com. Y luego, además, el grupo ha seguido montando muchísimos más comparadores en otros países, se montó en Francia, en Italia, en Estados Unidos, y luego ya salió la manta a la cabeza, y últimamente abrimos comparadores como churros en México, en Turquía, en China, en Arabia, bueno, en fin, muchísimos países, porque es un modelo que funciona muy bien para ambas partes, lo que te decía un poco antes, para el consumidor final, porque le ahorras tiempo, le ahorras dinero, que son dos de nuestros claims más fuertes, oye, ven que te voy a ahorrar mucho tiempo y te voy a facilitar la vida, y luego para las aseguradoras, o para los telcos, o para los bancos, pues es una fuente de captación fantástica, ¿no? Un público hiper cualificado, que ha visto toda la oferta del mercado, que ya... Que sabe lo que quiere, tiene esa necesidad concreta. Ya ha visto el producto tuyo final y ya ha decidido, comparándolo con todos los productos finales del mercado, pues que quiere el tuyo, o sea, que es que ya está en plan, dame la tarjeta de crédito y ya está, ¿no? Y que en el mundo de los servicios es muy complicado, que no es lo mismo que cuando compras un producto, ¿no? Que es mucho, también es un customer journey más corto y más, pero en el mundo de los seguros, hablamos de que, pues oye, para tú tener precio de un seguro necesitas contestar a 50, 60 preguntas, ¿no? Todas las preguntas de tuya, de tu coche, de tu perfil y demás. Es un coñacillo. Un coñacillo, y un coñazote, más bien que un coñacillo, y ya una hipoteca o algo así, no te cuento, ¿no? Es decir, y además, fíjate que son productos, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Súper poco sexy, o sea, nadie nos apetece decir, mmm, voy a buscar un seguro de coche nuevo, voy a buscar una hipoteca, ¿qué ilusión me hace? No, nadie lo hacemos por negocio, lo hacemos por necesidad. Entonces, bueno, en ese sentido, el origen es curioso, porque efectivamente venimos de este modelo británico que aquí explosionó mucho más que aquí, mucho más rápido, y mucho antes, ya te digo, fíjate, de 2002, y luego hemos ido creciendo, y bueno, pues aquí estamos unos años después. ¿Y el hecho de que haya aseguradoras en el capital, os ha ayudado o perjudicado a la hora de escalar el negocio? Porque claro, entiendo, cuando tú vas a buscar otras aseguradoras, pues que la suspicacia de, no, no, es que vas a vender solo los seguros de estos. Al principio más. Al principio, cuando lanzamos hace 10 años, sí que es verdad que otras aseguradoras que no eran Admiral ni Maffre, claro, cuando íbamos allí sabían que Maffre y Admiral habían entrado, lógicamente nos miraban así, con el ojo torcido, diciendo, pero ¿para qué vas a utilizar esto? Tú ten en cuenta, esto es un tema muy aburrido en el mundo de los seguros, pero te lo resumo muy rápido. En el mundo de los seguros, el pricing que se llama, el ponerle precio a cada riesgo, o sea, al seguro que necesita Corti para su Volkswagen Passat, que vive en Madrid y que demás y tal, es totalmente distinto al que pueda tener Fernando Summers con su Volkswagen Passat en Madrid también es distinto, y eso es lo que llaman el pricing en el mundo de las aseguradoras. Es la ciencia más compleja que detrás del seguro, que es estadística profunda y muy avanzada y demás, en base a todos los históricos de siniestros, de golpes que han tenido tíos como Corti con su Volkswagen Passat. Claro, que sí la da, que sí 200.000 variables. Ese es el core, la inteligencia profunda que tienen las aseguradoras. Entonces, claro, tú date cuenta que para nosotros un comparador, dar precio al usuario final, yo tengo que tener acceso a ese motor de tarificación que tienen cada aseguradora. O sea, nuestra forma de funcionar es que tú, Corti, entras a la web de Rastreator, pones todos tus datos y demás. Yo llamo en tiempo real, mediante webservice, a todas las aseguradoras y todas las aseguradoras en tiempo real me devuelven precio para Corti y yo las pinto ordenadas de menor a mayor. ¿Qué pasa? Que si te das cuenta, cuando tienes un público hiper masivo, como tenemos nosotros con nuestra publicidad masiva y demás, claro, yo al año tengo millones de tarificaciones y millones de comparativas, con lo cual una aseguradora, su miedo inicial, cuando nosotros fuimos a verles y a decirles oye, este es nuestro modelo y venimos a aportar transparencia y a que vendas muchas pólizas y demás, decían sí, sí, pero por el camino también vas a tener acceso a todo mi pricing, a todos los precios que doy para cada uno de los usuarios del mercado. Y les daba mucho miedo porque tenían miedo que nosotros esa información la pudiésemos compartir con Mafre o con Admiral o con parte de nuestros socios capitalistas. Eso, lógicamente, la única forma de convencerles ha sido demostrándoselo con el tiempo y con el curro, que nosotros éramos súper imparciales, que Mafre y Admiral sí, son socios capitalistas, pero no entran para nada en la operación comercial y no entran para nada dentro de lo que es las tripas de rastreator y demás. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, lógicamente, con el paso de los años, las aseguradoras que han ido entrando dentro del panel han ido viendo que no había ni tampa ni cartón, que todo esto era muy transparente, que funcionaba muy limpio, que a ellos les traía muchísimas pólizas. Y es más, es que nosotros siempre decimos lo mismo. Si te das cuenta, el modelo rastreator, cuando yo cojo todos esos precios de todas las aseguradoras, yo las ordeno de menor a mayor en precio. O sea, el más barato sale el primero y el más caro sale el otro. Y ya está. Entonces, si Mafre, que es mi socio capitalista, es el más caro, sale abajo del todo. Y tienes que hacer un scroll hasta de varias páginas porque sale el precio treinta y tantos. Entonces, no le puedo beneficiar de ninguna forma. Y no necesariamente es el que más vende conmigo. O sea, muchos venden mucho más a través de rastreator sin ser socios capitalistas nuestros. Entonces, eso lo han ido viendo las aseguradoras con el paso del tiempo. Y es verdad que al principio hubo ciertas reticencias, como bien decías, pero con el paso del tiempo fue muy, muy limpio y todos han visto que somos limpios y demás. Y desde el otro punto de vista también que te digo siempre, nosotros siempre manejamos los otros dos puntos de vista. El usuario. El usuario también, porque al principio también hubo alguna crítica pública y de gente que decía eso y la gente lo leía y a lo mejor podía tener un poco de desconfianza. El usuario vio eso mismo. Vio que, oye, pues tú entrabas corte y hacías tu comparativa y tema frente salía el último. Decía, oye, pues esto es mucho, mucho, mucho no están ayudando a sus socios, ¿no? Entonces, y de hecho, tú te ibas con otro, ¿no? Pues decía, pues ya está. Esto es limpio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mola. Al final, cuando haces las cosas bien, todo llega, uno se ve claramente. Nosotros siempre somos muy de evitar el pan pa' hoy y el hambre pa' mañana y trabajar en el largo plazo porque es lo que habla y es lo que funciona, ¿no? Porque si no es eso. Pues eso, pan pa' hoy y mañana se te ha acabado el tema, ¿no? Y eso no es lo que buscamos. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo vives rastreator? Porque encima acaba para alimentar, has dicho, 130 personas, luego profundizan nuevas cosas. Esto tiene que dar dinero. No solo para alimentar 130, sino para hacer tan famoso al perrete, que eso es lo más caro. No, pues mira, nosotros somos, nuestra figura legal, nosotros somos corredores. O sea, realmente funcionamos como cualquier correduría que hay en el mercado de seguros. Entonces, ¿cómo funcionan las corredurías? Las corredurías viven de que cuando tú cortes y haces esa comparativa y terminas contratando con Línea Directa, pues Línea Directa me paga una comisión a mí por haberle llevado a un cliente, ¿no? Por haberle llevado a un cliente. Tú no pagas nada como usuario, nunca rastreator, ningún usuario nunca ha pagado nada. Todas las comisiones vienen de nuestros partners. Te digo Línea Directa, como te digo, de Vodafone si contratas el ASL con ellos, o de BBVA si contratas la hipoteca con ellos, o del viaje, o del coche, o de cualquiera. Yo soy un intermediario, tengo ese modelo de corredor que lo que hago es comparar distintos productos de los que hay en el mercado, y si tú contratas con alguno de ellos, pues ellos me van a pagar una comisión. Si tú no contratas, pues yo no cobro nada. Si tú haces simplemente la comparativa y te vas y simplemente sirve para hacerte la idea, yo no cobro nada. Pero entendemos que tiene muchísimo valor también el hecho de haberte dado ese servicio como plataforma. El hecho de que tú hayas venido al rastreator, te hayas servido, hayas ahorrado tiempo, te hayas servido para entender los precios que hay en el mercado, para comprobar que a lo mejor el precio que estás pagando, que sabemos que es un uso que se da también mucho al rastreator, y tú tienes tu póliza, lo has renovado, te viene la renovación y dices, a ver si estoy pagando mucho. A lo mejor vas, no estás tan mal de precio, o estás mal y te da pereza cambiar, que es algo también muy típico en el mundo de los seguros, porque es un coñazo lo que decíamos antes. Bueno, está bien, está bien. Yo ahí no cobro, no cobro un duro y de hecho me cuesta dinero. Pero yo te he dado el servicio, tú lo has visto, has visto que el rastreator que ha sido de utilidad, has visto que hacemos muchos más productos y entonces el día de mañana... Es más fácil que vuelvas... El año que viene vas a tener que volver a renovar el seguro de coche, vas a tener otros seguros, vas a tener otras cosas, con lo cual, lo mismo, estamos posicionándonos también en la mente del consumidor, lógicamente. ¿Qué porcentaje se puede saber aproximadamente de... os lleváis de la venta de un seguro? Bueno, depende mucho, depende mucho porque depende mucho del tipo de seguro. Somos... Te puedo decir que andamos en la media de cualquier corredor que en el mercado. Es decir, hay muchísimos en el mercado. En España creo que hay corredores... La cifra era de tres mil y pico corredores en todo el mercado español. Y lógicamente no es lo mismo un seguro de auto que un seguro de salud. Vale. Entonces, en un seguro de auto que realmente... Fíjate, hay una cosa que aquí no somos conscientes, pero las primas en España son muy bajas. O sea, es decir, aquí hay una... La prima media de un seguro de coche son 375, 380 euros, que a nosotros nos parecen muy caros, pero si nos comparamos con otros países, realmente otros países son mucho más caros. Entonces, claro, el porcentaje que te llevas de ahí, pues lógicamente la aseguradora tiene que jugar con todos los márgenes y demás, y entonces es más limitado. Si tú piensas, por ejemplo, en una póliza de salud, claro, realmente estamos pensando siempre en precios más baratos porque pensamos en precios mensuales. Claro, son meses, pero en un año ya es bastante más. Pero en un año ya es mucho mayor que una prima de seguro de coche, con lo cual normalmente ahí la cantidad que te llevas como comisión siempre es más alta. Y luego, por ejemplo, es que cuando... Una cosa que luego te contaré también más detalladamente, que es muy, muy interesante, es las analogías entre lo que nosotros llamamos verticales. Si te vas al mundo telco, te vas al mundo financiero y demás, claro, los niveles de comisionamiento, los porcentajes y los ratios y los márgenes son la noche y el día. Nada que ver unos con otros. Y en el mundo telco te pueden pagar una cosa y te pueden pagar una cosa por una tarifa de telefonía y otra muy distinta por una DSL con dos líneas y la televisión, lógicamente. Y ya no te cuento una hipoteca, ¿no? Una hipoteca que un banco hace muchísimo dinero con una hipoteca en base a los intereses, pues lógicamente ahí los niveles de comisionamiento son muchísimo más pequeños en porcentaje, pero la comisión nos da más dinero, claro. Y teniendo todo esto en cuenta, yo qué sé, ¿deriváis más esfuerzo, más tráfico a aquellos verticales que más os interesan? ¿O realmente dejáis que fluya y vaya surgiendo? A ver, lógicamente tenemos que combinar dos cosas, y eso es parte de mi trabajo de psicólogo que te decía antes, o de equilibrista, más que de psicólogo. Tenemos que combinar dos cosas. Uno, lógicamente atender la demanda, ¿no? Es decir, que haya, pues eso es lo que te decía antes, 25 millones de vehículos en España, pues hay 25 millones que renovan su seguro de coche en España, que no tiene nada que ver con la cifra de hipotecas que hay en España al año. Lógicamente es muchísimo menor. Entonces, hay muchísimas menos búsquedas de hipotecas que de seguros de coche, lógicamente. Entonces, yo por un lado intentamos dar una respuesta a toda la demanda que hay en el mercado y los usuarios y demás, y intentar estar presente y demás. Y por otro lado, nuestro modelo, lógicamente, es un modelo que funciona mucho retroalimentando la propia inversión en marketing, que para nosotros es muy masiva, como te dije antes de broma. Es decir, lógicamente, en tanto en cuanto yo puedo generar comisiones, es en lo que yo puedo también volver a invertir mucho más dinero en ese vertical. Si te das cuenta, hay una cosa muy importante, Corti, que luego si quieres andamos también en ello, que es, nosotros como modelo de negocio, digamos que me es muy difícil decir que yo tengo usuarios que me vienen, que vengan, que sean brand lovers. O sea, mis brand lovers son gente que le gusta el perro, que le cae bien el perro y demás. Pero nadie, no nos engañamos ni engañamos a nadie, nadie entra en Rastreator a ver qué hay hoy. O sea, la gente, nosotros somos una herramienta de utilidad. Somos una herramienta de utilidad que cuando estás buscando un seguro, estás buscando un préstamo y demás, pues nos posicionamos en las búsquedas en Google, o hacemos display en tanto en cuanto sabemos, por nuestra inteligencia y demás, que puedes estar ahora tú como usuario buscando un seguro y demás. Y estamos ahí en el momento, o intentamos estar ahí en el momento en que tú vas a necesitar uno de estos servicios para que digas, anda leche, voy a comparar, ¿no? Antes de hacer ninguna burrada, voy a comparar, ¿no? Pero claro, no tenemos usuarios que vengan a diario a ver qué hay hoy en Rastreator, ¿no? A ver qué novedad, a ver qué cosas se les ha ocurrido comparar. No, eso no lo tenemos. Tenemos esa herramienta de utilidad para que los usuarios nos encuentren, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que hacer es invertir mucho para estar ahí, para estar ahí cuando los usuarios necesitan eso. Entonces, esa es la rueda que te decía, que nosotros podemos invertir en tanto en cuanto vamos obteniendo comisionamientos y vamos obteniendo ingresos de esos verticales, ¿no? Entonces, la pregunta que me decías, ¿invertimos más en unos que en otros? Bueno, depende muy mucho porque son muy distintos, ¿no? En tanto de la demanda como de los ingresos que nos generan y lo que invertimos en ellos, lógicamente. Vale, en este, a mí una de las cosas que me planteaba, ¿no? Analizando vuestro modelo, digo, joder, es que por un lado está guay porque deriváis tráfico a, por lo que dices tú, ¿no? Pues a una aseguradora. Sí. Pero, por otro lado, también puedo entender que una aseguradora diga, pues que esta gente está compitiendo conmigo en captación. O sea, ¿se ve así o no? Alguno lo ve así y nosotros intentamos siempre convencerles de que no lo vea así. La mayoría no. La mayoría ven que somos una fuente de captación muy distinta. O sea, es decir, al final, todos, incluso los que trabajan en las aseguradoras, necesitan un seguro, ¿no? Es decir, necesitan servicios de este tipo. Entonces, nosotros somos una fuente de tráfico súper distinta a cualquier otra que puedan tener. O sea, cuando ellos invierten en SEM, en SEO, en email, en display, en offline, en radio, en tele y demás, están haciendo, por un lado, un ejercicio de marca, de posicionarse como marca. Oye, yo soy mafre y soy una marca de confianza y puedes venir a mí y demás. Mafre, por poner un ejemplo, ¿eh? Y luego un ejercicio de performance, ¿no? De atracción, de captación pura de tráfico, de oye, voy a traer a un cliente cuando un cliente busca en Google seguro de auto, ¿no? Pero es verdad que ahí ese usuario, digamos que todos, las aseguradoras, saben que les está llegando muy frío. Es un usuario que está buscando seguro de auto, le llega a Mafre, se interesa porque conoce a Mafre, porque compensa ese otro ejercicio de marca que está haciendo de posicionamiento tradicional toda la vida y demás y tal. Y se puede interesar. Pero ese usuario, después de entrar en Mafre, incluso un éxito, que es que entre en Mafre, clique, vaya, tarifique, vea, aprecio y demás, ¡Joder! Ese usuario todavía está regular convencido porque está siendo taladrado por otros 27.000 canales por Mutua, por Línea Directa, por Allianz, por otros 27, ¿no? Y el usuario siempre va a estar con la duda de, no sé si estoy tomando la decisión correcta, ¿no? El usuario que viene a través de un comparador, que lo ve todo y demás, y que puede hacer esa comparativa y ve todos los precios finales y tiene toda la foto del mercado porque trabajamos con todas las aseguradoras, y se decide por Mafre, Mafre sabe que es elite, ¡joder! Es mucho más cualificado. Entonces, es verdad que competimos contra sus áreas de marketing, en ese sentido, que ellos dicen, bueno, claro, es que me gasto la pasta en el comparador, o me gasto la pasta en Google o en otros y demás. Competimos contra sus otras herramientas de captación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, por otro lado, saben que nuestro tráfico es muy, muy, muy cualificado y que, lógicamente, no van a encontrar un tráfico igual en ningún otro medio. Claro, que hacéis gran parte del trabajo que tienen que hacer ellos, a lo mejor en otros canales, que si tienen que hacer 12 impactos, pues tú ya lo has hecho los 12 impactos y ya se lo llevas calentito. Claro. ¿Y cuáles son vuestros principales canales de captación para vosotros? Hablabas de la marca. Sí. ¿Cómo distribuís un poco, a grandes rasgos, la inversión? Bueno, es curioso. Nosotros invertimos mucho, porque me apetece mucho más contarte la historia. Nosotros invertimos mucho, lo has visto tú y lo conocen todos los usuarios, tanto en on como en off. Invertimos siempre, desde el principio, llevamos 10 años invirtiendo en tele y en radio. Y me apetece contarte la historia porque es verdad que siempre la cuento, pero es muy divertida. Y tú seguro que tienes muchos oyentes de este podcast que son muy del mundo digital y yo creo que hoy está muy normalizado. Pero aquellos oyentes tuyos que hace 10 años, como nosotros, ya estuviésemos en el mundo digital, cuando nosotros empezamos a invertir en tele y en radio, poco menos que a mucha gente les faltó llamarnos traidores, ¿no? Porque éramos los primeros .com que invertíamos en tele. Y había mucha gente del mundo digital que, pues eso, no nos llamaban traidores, pero sí nos decían como, pero ¿qué haces invirtiendo en tele? Con las bondades que tienen un mundo digital, ¿no? Con el marketing digital. Estáis tirando el dinero. Estáis tirando el dinero, la tele está muerta, ¿no? Ya, tal y cual. Bueno, y fíjate, si miras, permíteme, antes de contarte todo lo que ha pasado en este tiempo, traernos a día de hoy y mirar, y si todavía te atreves a entrar, poner la tele, un canal abierto y poner una ronda de anuncios de 10 minutos, ¿cuántas .com hay? Es que hay un porrón. O sea, que haya casi todas las .com que pueden y tienen algo de pasta, se van a tele o se van a radio, radio que es un poquito más barata y demás, pues lógicamente casi todo el mundo lo hace. ¿Lo hacen porque lo haya hecho retrato? Lógicamente no. Lo hacen, o sea, nosotros lo que nos ha funcionado es que nos hemos demostrado a nosotros y hemos demostrado también a todo el mundo que si tú quieres llegar a un público muy masivo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, quieres crear una categoría nueva, porque hace 10 años no existía el mundo de los comparadores, o sea, entonces nosotros, nosotros teníamos que hacer dos cosas hace dos años, uno, dar a conocer Rastreator, y la gente se quedase con Rastreator, con la marca, con el perro y el brand awareness y demás, y por otro lado explicar lo que era la comparación de seguros. Que no es tan obvio, o sea, lo vemos obvio, pero yo me acuerdo en su día, la gente, hasta yo al principio me liaba, ¿y puedo contratar aquí o cómo va? Claro, claro, claro. Y luego te daba un poco de yuyu al principio. Efectivamente, efectivamente. Un poquito de yuyu y un poquito de desconocimiento, ¿no? Porque mira, tú y yo lo decíamos antes de empezar, no somos tan mayores, y yo no sé tú, pero yo mi primer seguro de coche me lo saqué con mi padre yendo por distintas oficinas de Córdoba pidiendo, por favor, que si me hacían un seguro, porque tenía 18 años, me acababa de sacar el carnet, y entonces… Tienes que poner con tu padre, con el sitio donde lo tuviera tu padre, casi con un favor de lo hacían. Y con un favor, pagando un fajo de billetes, porque era haciendo el favor, y te ibas, que yo siempre cuento lo mismo, dando las gracias, gracias por asegurarme. Fíjate, la peli cómo ha cambiado, que unos años después, cuando montamos todos estos los comparadores, un usuario de 18 años, un chaval de 18 años que se ha quedado el carnet, entra al rastreato, porque nos ha oído oír hablar del perro y demás, entra, mete sus datos, en tres minutos, y en tres minutos sabe quién le asegura, quién no, los precios que tiene, y son las aseguradoras las que se pelean por él. Lo lógico, por otro lado, el mercado, los que quieren vender, se pelean por el cliente. Pero antes, en esa asimetría de información que había, pues era un poquito complicado, y nosotros lo que decíamos, sin ser tan mayores, lo hemos vivido. Entonces, es verdad que de primeras teníamos que crear esa concienciación de los usuarios y a la gente, decir, oiga, que usted puede entrar en una web, que en tres minutos va a meter sus datos, que cuando meta los datos va a tener los precios, y que luego puede contratar, y ya está, la gente, y ya está, y ya está, no hay más, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos así hace diez años y empezamos, como te digo, dando a conocer mucho las dos cosas, la marca y la categoría. Entonces, claro, en ese momento para nosotros, y vuelvo a la pregunta que me hacías, perdona que me voy por la rama. No, no, me mola la historia. Nos venía muy bien ir a medios muy masivos como tele y como radio, ¿no? Es decir, y hacíamos una publicidad hipermasiva, y nos gastábamos más hace diez años en off que no, ¿vale? Porque íbamos mucho a dar a conocer, mucho, mucho a crear la marca. Gran público, además. Eso es, gran público y demás, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, para nosotros sigue siendo fundamental trabajar en la marca, y trabajar en la awareness, y en el recuerdo de marca, y en transmitir nuestros valores, y nuestros beneficios y demás, por lo que te explicaba antes, porque no somos una web recurrente, tenemos una app, pero evidentemente, pues la gente tampoco quiere tener una app de rastreator muy constantemente, no es nuestro público masivo, porque realmente no tiene una frecuencia muy alta. Cada vez más, y damos más servicios para que, lógicamente, vayas encontrando utilidad. Pero, lógicamente, es un servicio que encuentras, no que estés buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando muy mucho, muy mucho en la marca, a la vez que, lógicamente, ya cada vez, con el paso del tiempo, en línea con tu growth hacking, pues, lógicamente, tenemos que seguir creciendo lo que es el performance puro y duro, y cada vez más clientes que nos encuentren, gracias a medios, sobre todo online y demás, que busquen en Google y demás. Bueno, en ese sentido, pues, lógicamente, pues, a día de hoy, pues, invertimos muchísimo también en offline y muchísimo en online, ya está muy equilibrado. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, la marca la mantenemos y ya no solo puedes crear marca también en medios offline. Ahora ya también trabajamos mucho en trabajar en marca en medios como YouTube, en medios como Display y demás. Entonces, seguramente, ahora sí invertimos más en online que en offline, a pesar de que en offline invertimos todavía muchísimo, ¿no? Porque para seguir llegando a ese público tan masivo. Pero toda la parte de performance, lógicamente, pues, invertimos mucho en Google, en SEM y demás, ¿no? Porque es ese servicio de encontrar cuando estás buscando un seguro y demás y tal. Invertimos muchísimo en temas de bases de datos, de CRM, que estos no son tanto de marketing, sino en tecnologías internas nuestras. Y utilizamos, por ejemplo, muchísima data, que luego te hablaré también de data, que es otro de nuestros pilares, para, lo que te decía antes, saber cuándo tenemos que estar en la vida de Corti y aparecer ahí medio por sorpresa. O sea, que si tú buscas en Google, si tú buscas de auto, aparezcamos. Pero si también llega tu momento de renovar, pues, que también estemos nosotros ahí. Si en algún momento has interactuado con nosotros y demás, ¿no? Y una pregunta, ¿a quién se le ocurrió el perrete? Ah, y el perrete. El perrete, lógicamente, te decía antes, es uno de los grandes activos, uno de los grandes aciertos que hemos tenido dentro de Rastreator, dentro de la compañía. Y el perrete, bueno, pues, mira, cuando estábamos... Yo no estaba, ¿eh? Porque yo ya te dije que entré a ver poquito tiempo después. Pero Elena hizo un trabajo al principio de decir, oye, pues, estábamos buscando nombres, estábamos buscando cómo comunicar y demás. Y se barajaron en muchas cosas, ¿no? En el grupo Admiral siempre han gustado mucho los animales. Siempre han gustado los animales como forma de... Como brand asset, ¿no? Como activo de marca y demás. Y entonces, bueno, pues, se pensaba en distintas alternativas, pero cuando se pensó en un animal, pues, se pensó, lógicamente, en un perro, ¿no? En un perro, como tú decías antes, un sabueso, ¿no? Alguien que supiese olisquear y demás. Y entonces, bueno, pues, se hizo un estudio con un libro, muy en nuestro estilo, muy en estilo rastreador. Oye, se bajó Elena a la librería, compró un libro de razas de perros y viendo un libro de razas de perros, oye, de pronto, jolín, aparecía Jumbas el Jaón, ¿no? Que decían, oye, es buen rastreador, tiene una cara que es súper simpática, transmite muy bien nuestros valores que queríamos transmitir, ¿no? De lealtad, de cercanía, es cariñoso, es gracioso, ¿no? Y demás. Luego, es un perro que es torpón, ¿eh? No es un perro súper, súper, súper ágil, ¿eh? Pero transmitía muy bien todo eso que queríamos y luego queríamos ponerle también un nombre muy peculiar y, bueno, con el nombre, pues, dimos también en la clave, con el nombre rastreador, que también hubo muchas alternativas y demás. Y, bueno, pues, la verdad es que luego lo hemos trabajado mucho y lo hemos mimado mucho y lo cuidamos mucho y, como te decía antes, para nosotros es uno de nuestros valores fundamentales y lo mimamos mucho la marca y la cuidamos mucho y al perrete y demás, porque entendemos que es fundamental, pero, sin duda, como tú dices, es uno de los grandes valores que tiene la marca. Es brutal, porque a mí, que hoy también soy un amante de los perros, pues, me conecta todavía más con la marca y, además, analizando un poco, viendo cosas que habéis hecho, veo que lleváis, como que lo lleváis un paso más allá, ¿no? Tenéis iniciativas, por ejemplo, como Adopta un perro, si no recuerdo mal qué se llama. Sí. Donde desde el rastreador ayudáis a la adopción de perros que yo creo que tienen mucha gracia por varios motivos. Por un lado, porque es casi una especie de comparación cuando adoptas a un perro, no es un proceso bastante parecido. Al final, tú vas y miras, oye, pues, ¿cuál te encaja mejor con tu personalidad? Bueno, ¿cuál conectas? Y, además, tenés esa vinculación con vuestra marca, que es un perro. Sí. ¿Por qué haces estas cosas y cómo se os ocurrió esta en concreto? Bueno, fíjate que eso no surge como una acción de marca. Eso es verdad que, lógicamente, la alineamos con la marca y la alineamos porque tenga sentido, pero eso surge mucho más en el sentido de lo que te explicaba antes, de que nos gusta ser una empresa distinta, que la gente que trabajamos dentro del rastreador estemos cómodos y nos guste. Y eso surge como iniciativa de gente de dentro, de empleados y demás, que les gustan los perretes, que nos gustan los perretes a muchos de nosotros. Y en ese ánimo de decir, oye, pues, también podéis dedicar un porcentaje de vuestro tiempo a hacer otras cosas que puedan encajar con nuestra marca y que os gusten y demás, pues, hubo una persona del equipo que es muy, 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 muy de perretes y que le gusta muchísimo, incluso más que a mí, que a mí me gusta mucho también, pero ella está, además, muy vinculada al mundo de la adopción y al mundo de las asociaciones y demás. Y dijo, jolines, chicos, con la marca que tenemos y con nuestro perrete, si pudiésemos echar un cable sería fantástico. Tenemos una política muy activa también de responsabilidad social corporativa y nos gusta mucho echar un cable allí donde podemos. Y esto surgió un poco así. Surgió porque Noé, que es esa persona del equipo, pues, dijo, oye, pues, yo me gustaría hacer algo así. Y junto con Maka, que es otro del equipo, pues, se pusieron a trabajar muy intensamente, les dimos libertad, una parte de su tiempo, un poquito de manos de desarrolladores y demás para que pudiesen hacerlo, y ellos con la marca Rastreator se fueron a hablar con asociaciones, se montaron este comparador, y eso es una forma, eso evidentemente no es for business, eso es, ahí no hacemos dinero ni nada, eso encajaba muy bien con el perrete, lógicamente, ¿no? Es decir, pero vamos, también te digo que si hubiesen planteado un comparador de adopción de gatos, seguramente lo hubiésemos hecho también, ¿eh? Pero estos eran de perretes, tanto Noé como Maka eran de perretes y les apetecía el mundo de la adopción de perretes. Y en ese sentido hemos hecho muchas cosas así, ¿no? Porque si te das cuenta, nosotros, es lo que te decía antes, nosotros lo que intentamos con la gente que trabajamos en Rastreator es que lo vivamos mucho. Es decir, que esto sea nuestra segunda familia, porque así lo hemos sentido, desde el momento que te decía yo que yo entré, que éramos siete, y decías, oye, entré como proyecto de producto, sí, pero a cambiar las patas de la mesa también si se rompían, ¿no? Era nuestra segunda casa, nuestra segunda familia, y tenemos ese rollo muy familiar, muy de que todos nos queremos, nos conocemos, nos conocemos por nuestro nombre. La gente, alguien me decía hace mucho tiempo, cuando pasas de 100 empleados ya no te vas a saber los nombres de todos. Yo me sé los nombres de todos e intento estar al cabo de la vida de todos ellos y tomarme un café con todos frecuentemente, y todos con todos, ¿eh? Yo soy uno más, yo soy un ejemplo. Pero al final, intentamos que sea así, y en ese rollo, que estamos todos tan vinculados y que entendemos tan bien el servicio que hagamos comparador y demás, pues de vez en cuando se nos ocurre, en algunos surge esa idea, y aunque no sea for business, pues decimos, oye, pues ¿por qué no? Así tiene sentido. Te pongo otro ejemplo, que no sé si lo habrás visto, pero que hizo mucho ruido, hace unos años, con la primera repetición de lecciones, no la última, con la primera de hace cuatro años, cinco ya, no sé, ya me he perdido con tantas, hubo un momento que de pronto empezó a surgir un movimiento ahí de crítica social, de decir, jolín, si al final es que, bueno, lo típico, ¿no? Los políticos son todos iguales, si al final es que tampoco proponen nada y demás, y dijimos, jolín, alguien dijo, oye, pero ¿alguien se lee lo que pone en los programas? En lo que se supone que ofrecen los programas políticos. Y internamente, en dos semanas, porque además esto fue muy, muy rápido, porque desde que salieron los programas hasta las elecciones, se montó un equipito de 10, 15 personas, que se cogieron todos los programas electorales, se los empollaron, y los principales puntos que había de política, educación, bienestar, salud, bla, 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 inmigración, nada, pues rellenaron, hicieron como un cuadrante de qué ofrecía o qué decía cada partido en su programa. Y montamos el comparador de partidos políticos. Qué bueno, no me lo conocía esa. Eso lo lanzamos hace cinco años, y luego lo que pasa es que luego ya funcionó muy bien, hizo mucho ruido a nivel de PR y demás, que es otro de nuestros rollos también, lógicamente hacer mucho ruido a nivel de PR para cuidar la marca. Funcionó tan bien que luego ya lo hacen todo el mundo, ¿no? Ahora ya todos los programas de la televisión políticos y todas las webs y demás lo hacían, pero nosotros fuimos los primeros que lo hicimos, y fue muy divertido, porque fue un proyecto interno, muy rápido, de hacer un par de semanitas, en tiempo no laboral, por decirlo de alguna forma, no laboral, que lo hacían allí mientras estaban en la oficina, pero que no era el objetivo, que a lo mejor había uno de marketing, uno de tecnología, uno de comercial, pero que se sacaban un ratito para leerse el programa, y montábamos un comparador, un poco en esa línea de lo que te decía antes, de aportar transparencia a la gente, ¿no? La gente estaba súper perdida en ese momento, decíamos, pues un comparador como nosotros, que damos servicios y transparencia, esto es lo que tenemos que hacer. Encaja, encaja, encaja. Claro, tenemos que hacerlo. Y ya te digo, hizo mucho ruido a nivel de PR, pero son iniciativas con la adopción perro que surgen por ese buen rollo, por ese ánimo que tenemos en la empresa, de verdad. Yo siempre digo lo mismo, mira, hay muchas formas de hacer bien a la gente que te rodea, en la sociedad y demás y tal, y cada uno tenemos nuestras armas. Nosotros, desde Rastreator, pensamos que uno de nuestros valores es eso, el tener la capacidad de manejar la tecnología y tener una buena marca y saber hacer marketing para cumplir con nuestro objetivo, que es aportar transparencia al mercado. Pues transparencia en general, a menudo, pues hablamos de seguros y hipotecas y demás, pero en determinados momentos, pues eso, la política o perritos para adoptar y demás, es súper positivo. Y que la gente lo vivamos así, los que estamos ahí dentro, y aportemos ese valor a la sociedad, es un poco lo que buscamos también. Mola. De todas formas, esto lo hablas y suena fácil, ¿no? Pero, ¿cómo se escala esa cultura a una empresa de 130 empleados? Porque, joder, los que vivimos con 15, ya a veces decimos, hemos perdido algo, ¿no? Porque, al final, según vas creciendo, es más difícil que todo el mundo se sienta de esta forma, como con la iniciativa de poder hacer cosas. ¿Qué consejos darías a aquella gente que está escalando su empresa para que preserve la cultura de empresa? Bueno, hiperdifícil. O sea, para mí, yo cuando cogí la rienda de Rastreator como director general en 2016, tenía clarísimo que ese era el principal reto que tenía. Y era un momento de crecimiento de negocio, de abrir distintos comparadores, como te decía antes, de cuidar la marca, del mundo del data. O sea, estábamos haciendo mil cosas de negocio que eran brutales, pero yo tenía muy claro que uno de los principales secretos que teníamos como empresa y que nos había funcionado bien y que nos había hecho llegar a donde estábamos, era eso, era ese rollo y esa cultura, llámalo como tú quieras, que teníamos y demás. Cuidándolo mucho. O sea, la única respuesta, macho, es cuidándolo mucho. ¿Cómo lo cuidas? Lógicamente, haciéndolo tuyo. Es decir, no puede ser forzado. Es decir, nosotros, no digo que seamos perfectos, ni digo que seamos los mejores, pero digo que somos como somos y lo vivimos mucho de verdad. O sea, yo no juego un papel dentro de la empresa como director general y digo, venga, voy a entrar por la puerta y me doy al chip de, ahora soy el director general y entonces tengo que ponerme en modo simpaticorro o en modo cercano o en modo tal. No, yo soy como soy. Puedo ser más cercano, más simpático, menos tal, pero soy muy transparente y intento estar cerca de la gente. Pero yo y todo el mundo. Entonces, nosotros intentamos ser muy transparentes en todo lo que sucede dentro de los Rastreators, que todo el mundo conozca todo lo que está sucediendo dentro de los Rastreators. Tenemos miles de reuniones que a veces ralentizan un poco, pero miles de reuniones con todo el equipo con los 130 para contar todo lo que está sucediendo, para que todo el mundo tenga muy claro todo lo que está pasando dentro de los Rastreators. Luego, lógicamente, ese rollo de vivirlo lo exigimos. Y esta sí que es la única parte en la que nos ponemos un poquito nazis. Es decir, yo, macho, cualquier Rastreator que le preguntes, te dirá que me ha oído mil millones de veces decir la combinación actitud más aptitud. Actitud más aptitud al 50%. Y no convalidable, que siempre digo lo mismo. No me vale un 10-0, como había antes alguna asignatura en la Universidad de la Teoría y la Práctica. No, no, no. 5-5 mínimo. 5-5 mínimo en aptitud y 5 en actitud siempre es fundamental. Y es una potada, perdón. Porque a veces tienes gente que es fantástica trabajando, un desarrollador que es un tío, que es una máquina y tal, pero que es un 0 en actitud. 0 en actitud para Rastreator. O sea, porque no lo vive como una familia, no se vincula. No encaja en esa cultura. Es un tío que desarrolla fantástico, que cumple su horario y demás, pero luego no se involucra, lo de la transparencia ni le va ni le viene, en tal cual, sí que... Gracias a Dios son los menos en los casos, porque cuidamos mucho los procesos de selección para que el que entre veamos qué es de nuestro rollo. Pero cuando pasa eso, es una faena porque esa persona no tiene encaje en el grupo. Y hay veces, las menos, que le tenemos que sacar nosotros. Pero lo que suele pasar es que ese tipo de personas dentro de la organización se terminan auto excluyendo, terminan saliendo por sí solas, porque ven que están fuera. Ven que están rodeados de gente que vive las cosas de otra forma. Esto es casi como si vas a una iglesia de una religión que no es tuya. Es decir, de pronto ves que allí están cantando y orando y súper involucrados y tú estás allí fuera de juego. ¿Qué haces? Pues te vas de ahí, tú ahí no pintas nada. Entonces, suele pasar un poco eso. Cuando entras en rollos tan cercanos, entonces, ¿cómo lo consigues? ¿Es que es lo que me preguntabas? Pues eso, cuidándolo mucho. Yo pongo un mogollón de énfasis. En todos los directores de Rastreator lo cuidamos muchísimo, que cuiden muchísimo al equipo. Todos súper cercanos. Y luego, una serie de medias prácticas que ya no son tan novedosas. Hace unos años los eran, pero en Rastreator no hay despachos. Tenemos una jerarquía hiperplana. Todos hacemos de todo. Todo el mundo tiene tiempo para cualquier cosa laboral o personal, si tienes un problema y demás, para hablarlo. Mucha transparencia, mucha, mucha, mucha comunicación, lo que te decía antes, es fundamental. Y mucha involucración, que es una palabra que me ha gustado mucho, porque al final, mira, hay una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo que trabaja en Rastreator, y esto me decía, es un consejo para la gente que esté escalando. Siempre hay un rollo de cómo te percibe a ti la gente y cómo tú percibes a la gente. Tú lo decías antes, yo entré como director producto, pero yo entré como uno de los siete, que entrábamos ahí en Rastreator y que éramos, pues es un garajillo. Y ahora soy el director general. Y ahora hay gente que viene a Rastreator, que ha entrado hace un año o dos años, y llegan y me ven a Fernando Sumes como el director general. Y me pueden ver como, yo veía a los gerifaltes del BVA y como, joder, que te daban respeto. Y yo decía, que no te equivoques, tío, que hace nada yo estaba sentado ahí y haciendo lo mismo que estabas haciendo tú. Y que me vas a ver que voy a estar sentado muchas veces ahí contigo y demás. Entonces, ahí ese rollo de cuidar mucho la percepción, ver cómo te están viendo a ti, entender que la gente que te mira, te está mirando y decir, joder, este es mi jefe. Y no pueden evitar tener respeto y demás y tal. Pero luego jugar a decirles, no, no, tío, que me lo cuentes. Y que si estoy cabreado, estoy cabreado y te lo voy a transmitir. Y si estoy alegre, me lo vas a transmitir. Y si estoy triste, te lo voy a transmitir y me lo vas a ver también. Entonces, ven qué rollo y que es natural y demás. Y es muy gracioso, macho, porque siempre la gente que entra a trabajar en Rastreator, siempre, esto me ha pasado un montón de veces ya, cuando llegan dos o tres meses siempre me vienen y me dicen, oye, macho, que ya he descubierto que no hay trampa. O sea, que estaba estos dos primeros meses aquí esperando a ver en qué momento me dabais el zazca o descubría tal, pero que, joder, que es verdad, que este rollo es de verdad. Y decimos que sí, que sí. Entonces, al final lo que te digo, cuidándolo, macho, cuidando mucho de la gente, cuidando que se sigan cumpliendo los valores de transparencia y de comunicación y que todo funcione con normalidad. Que yo siempre digo que al final es aplicar racionalidad, tío, y no poner muchas trabas ni muchos politiqueos ni complicaciones. Sí, pero al final, ya estás diciendo, hay un tema de ejemplo que no todo el mundo luego lo aplica, ¿no? Decir, oye, si quieres ser, coño, si tu valor es una transparencia, pues ser transparente. Que hay gente que dice, oye, queremos hablar de transparencia, pero luego internamente no cuento mis números, no cuento nada. No tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Y luego la parte de renuncia que yo creo que cuesta todo el mundo, ¿no? Decir, joder, si tú tienes un valor claro, pues tú has dicho, oye, si hay alguien que no encaja, pues no encaja en el equipo, por muy bueno que sea, que muchas veces no queremos renunciar a cosas aunque nos puedan hacer daño. Y eso, bueno... Y es difícil, ¿eh? Es difícil. Nosotros intentamos siempre reconducir, ¿eh? Tanto un déficit de actitud como de aptitud. La aptitud es relativamente más sencilla, ¿eh? Porque al final, dices, aplicas formación, cambias de puesto. Nosotros tenemos mucha movilidad interna. Y decimos, oye, pues cuando alguien no funciona en un sitio, decimos, oye, pues vamos a cambiarle. Y hacemos grandísimos cambios, ¿eh? Gente de marketing a producto, gente de comercial a tecnología, gente de tal, que además es sanísimo, ¿eh? Porque ves toda la perspectiva, ¿eh? Entonces, los de aptitud es relativamente más sencillo. Los de actitud muchas veces es complicado. Porque al final, una persona que no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a cambiar. Entonces, ahí es muy complicado. Quería preguntarte también, que lo has dicho antes, tema datos. Y que hacéis cosas muy chulas. Pero además, a mí la primera pregunta que me viene de esto es, ¿cómo Narice se estandariza una oferta tan distinta? Yo el otro día estaba haciendo el seguro para la moto, que fui a vuestra web y digo, yo no sé cómo se apañan porque yo no soy capaz de en mi cabeza estandarizar las distintas cláusulas que hay en todos los lados. Bueno, a ver, tú te acuerdas, mira, te voy a hacer sonar campanas de la EGB, que era el mínimo común múltiplo. ¿Te acuerdas del mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo para aquellos que, yo no sé si ahora se sigue llamando mínimo común múltiplo, seguro que le han cambiado el nombre. Con esto de la educación que le cambian el nombre tan rápido a todos, el mínimo común múltiplo al final es decir, oye, coger todo lo que necesitan todas las aseguradoras, o todas las telco, o todas las financieras, y decir, oye, ¿cuál es la base mínima que necesitan todas para poder dar precio y para poder estandarizar lo que le ofrezcamos después? Entonces, por eso las preguntas son un poco coñazo, porque a lo mejor una aseguradora hace estas 40 preguntas, otras estas 45 y otras estas 35 y no son las mismas. Entonces, yo tengo que hacer 50 para ocupar más o menos todas, ¿vale? Te hago todas las preguntas, ¿vale? Y ahora tengo todos los precios. En cuanto a coberturas, que es un poco la otra forma de comparar, una vez que ya tengo los precios de las aseguradoras, lógicamente, digamos que por productos sí están más o menos estandarizadas, porque no son muy distintos los productos que ofrecen unos seguros de otros, ¿vale? Por ejemplo, o una financiera de otra, ¿no? Al final, cuando tú buscas una hipoteca, sabes que hay un tema que es vinculación, que es que un banco te va a pedir que tengas la nómina, otro que tengas el seguro, otro que tengas la cuenta, otro que tengas y demás, pero es el concepto de vinculación. ¿Qué te pide cada uno? Pues esto y demás y tal. Luego hay unos temas legales muy importantes, ¿no? Que son dar mucha transparencia al TIN, al TAE, a cada una de las cosas que ofrece cada banco, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, jugamos cuidando mucho la parte legal, porque los reguladores, tanto la Dirección General de Seguros en el mundo de seguros, como la CNMV y el Banco de España en el mundo financiero y demás, pues, lógicamente, marca muy claro qué tiene que mostrar un intermediario, un comparador a la hora, un corredor a la hora de poder hacer una comparativa, ¿no? Y nosotros jugamos, por un lado, como te decía, con la parte legal y, por otro lado, con lo que el usuario busca. Porque es verdad que lo que te digo, es decir, en la letra pequeña del seguro, hay tropecientos cosas. Entonces, ponemos lo principal, que es lo que nos preocupa a los usuarios. ¿Qué nos preocupa? Y ahí es, macho, el tacto y el estar cerca de la gente. Tenemos de esos 130 hay un equipo que son 10 personas que son de atención al usuario, que están hablando constantemente con los usuarios, que tienen algún problema en la web, que no entienden algo, y ahí vemos constantemente eso. Para nosotros es el pulso, ¿no? Es el pulso de decir, pues, la gente lo que le interesa es saber si tiene coche de sustitución, si tiene libre elección de taller, si tiene servicio de grúa sin kilómetros, sin límite de kilómetros, no sé qué, y demás. Luego tiene miles de coberturas más chiquititas, pero eso se va a interesar ya a alguien muy, 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 muy especial y demás que nos puede llamar y se lo podemos preguntar y se lo podemos explicar, lógicamente, ¿no? Pero realmente eso no es tan importante a la hora de poner la comparativa dentro de la web. Y además, acuérdate siempre que el proceso siempre termina con la aseguradora. Sí. Con lo cual, al final, cuando está contacto con la aseguradora, si alguien tiene mucho, un detalle súper importante, pues, siempre se lo puede preguntar la propia aseguradora, ¿no? Y ya que tenéis tantos datos y me costa que hacemos, ¿qué cosas hacéis con esos datos? Bueno. Porque los explotáis muy bien. Los explotamos, los intentamos explotar muy bien porque, fíjate, macho, nosotros empezamos con todo esto del mundo, o sea, empezamos a crear la categoría, empezamos a crear el producto rastreador y nos centramos en la intermediación, que era lo que nos daba de comer y es lo que nos daba de comer. Y durante mucho tiempo, lo que hicimos fue comparativas, comparativas, a saco, llegar a muchos clientes, llegar a que mucha gente y demás, nosotros veíamos que seguíamos, que cada vez hacíamos más productos y cada vez entraban más usuarios y cada vez había más comparativas. Cada comparativa, si te fijas, es un porrón de información que tú metes como usuario, un porrón de información que me dan las aseguradoras y todo eso, yo, como te decía antes, estoy en medio y lo manejo, ¿no? Para decirlo de alguna forma y lo pongo en valor. Entonces, cuando de pronto empezamos a tener millones de comparativas y decenas de productos, si empiezan a marear los números, ya de pronto multiplicas millones por decenas, y claro, empezamos a darnos cuenta de que tenemos muchísimos datos, tenemos muchísimos datos, éramos conscientes, pero realmente nos teníamos que centrar en la parte de intermediación. Bueno, cuando nos consolidamos en 2015, pues empezamos a poner en orden todo aquello, creamos el departamento de data y Oscar, que es nuestro Head of Data, pues lo primero que hace es, oye, se pasa un año poniendo en orden toda la arquitectura, toda la base de datos, porque había un yirigai allí, claro, enorme, y que por suerte, que eso es un tema muy importante, tuvimos la paciencia de aguantar ese año, que pocas veces en ninguna empresa hay una inversión de, oye, un recurso senior, decir, oye, va a estar un año casi desaparecido, ¿no? Que estaba por ahí, y lógicamente no estaba tan desaparecido, pero en el fondo no tenía un ROI, ¿no? Estaba... No estaba produciendo, ¿no? Claro, claro. Estaba preparando, ¿no? Y nosotros confiábamos mucho en lo que estaba haciendo porque realmente veíamos mucho el valor que tenía. Después de ese año, oye, y de ponerlo todo en regla, pues lógicamente lo que hacemos ya, ya tenemos toda la información bien preparada y toda la base de datos bien preparada para seguir alimentándola con todo ese tráfico recurrente que va habiendo el rastreador y a la vez empezar a explotarlo. ¿Y cómo lo explotamos? Básicamente, nosotros tenemos dos líneas de explotación. Una muy intensiva, que es internamente, que es aportar inteligencia a negocio y aportar inteligencia a marketing. No te voy a decir que... No te voy a negar que nosotros en 2011 hacíamos un marketing mucho más a cañonazos. Pues eso, íbamos a la tele, íbamos a la radio, íbamos a SEM, íbamos a Display, un poco, pues eso, como los locos, como buenamente podías. Y el ROI, pues bueno, te salía como te salía, ¿no? Con toda esa inteligencia que le vamos metiendo, toda esa data interna a base de lo que han hecho los usuarios en todo este tiempo, en todos estos años, estos millones de usuarios, lo que van haciendo las aseguradoras, empezamos a afinar, por ejemplo, ese marketing, y empezamos ya a hacer un marketing mucho más afinado, mucho más inteligente, yendo al usuario al momento que lo necesita y demás y tal. No solo la parte de marketing, sino también la parte de producto, la parte de lo que es la página de comparación, empezamos a decir, oye, qué cosas tienen mucho más sentido, qué cosas tienen mucho más sentido, empezamos a hacer temas predictivos de usuario, como cuánto vas a, cuál es la probabilidad de este usuario que cierre o que no cierre o que termine contratando o simplemente está por cotillear. Empezamos a hacer recomendaciones personalizadas, que es algo que también exige la legislación a un corredor o a un intermediario, decir, oye, pues tú, un corti para ti, realmente, para este coche y que circulas así, que lo utilizas así, esta aseguradora te va a venir mejor o es mejor para ti, que no solo es el precio, ¿vale? Eso no significa que recomiende a esa aseguradora por encima de otra, porque a lo mejor yo entro después Fernando Summers un minuto después y en cambio esa aseguradora que a ti te da un 4,5, a Fernando Summers vale un 3,2 y en cambio la que a ti te sale mal a mí me sale mejor, ¿vale? Entonces, esa es la parte interna, ¿no? La parte interna del funcionamiento habitual de Rastreador meterle inteligencia a saco en base a toda esa inteligencia y en base a todo ese histórico que vamos teniendo de usuarios. Y luego hay una parte externa, que es cómo aportamos inteligencia al mercado, ¿vale? Inteligencia al mercado es fundamentalmente dando datos masivos, lógicamente anonimizados, no de un usuario en concreto, sino datos agregados, por ejemplo, los propios partners, las aseguradoras y les damos información de precios medios que están apareciendo en el mercado, de por qué tipo de cobertura se interesan los usuarios, qué tipo de productos y de servicios están clicando más o están viendo y demás, cómo se posicionan ellos versus otros competidores y demás. Entonces les damos inteligencia comercial, damos inteligencia comercial a las aseguradoras que ellas pueden utilizar para posicionarse mejor, para dar mejores servicios, para dar servicios más personalizados a cada uno de los usuarios, es decir, que al final redunda en el bien del propio usuario, ¿vale? Y esa información es una información valiosísima para la aseguradora porque le sirve dentro del comparador y fuera del comparador, claro. O sea, la compra la aseguradora de turno y le va a servir para posicionarse mejor dentro del comparador, pero le va a servir también para entender lo que el usuario de la calle muy masivamente le está demandando. Entonces, nosotros esa información agregada la vendemos también, es una línea de negocio, es una línea de negocio que tenemos con las aseguradoras y luego incluso con, si te das cuenta, al principio lo empezabas a mencionar tú, cuando empezamos a cruzar toda la información que tenemos de los usuarios entre los distintos verticales, empezamos a encontrar información súper interesante, empezamos a encontrar información de targets que se comportan de una forma, que tienen unas características socioeconómicas similares y entonces cuando buscan un seguro de auto y cuando buscan una hipoteca y cuando buscan una ASL tienen comportamientos similares y tienen cosas, incluso somos capaces de generar eso, data agregada para gente con la que no somos partners, con la gente que no comparamos, es decir, tenemos clientes que no te puedo decir el nombre, pero que son gente que no van a aparecer en ninguna comparativa de rastreador, pero que con toda la información que yo tengo agregada de corte cuando ha comparado seguro, cuando ha comparado la DSL cuando ha comparado la hipoteca y de tíos como corte y tías como corte pues soy capaz de crearle una inteligencia a esa marca que ellos luego lo utilizan para captación o para... Es que son la leche porque tenéis un montón de datos y ¿cuánto puede suponer esto a vosotros ya como modelo de ingresos sobre el total de los revenues? Bueno, si lo tienes claro. Sí, pero todavía es pequeñito, todavía es pequeñito porque, pero sobre todo corte y fíjate porque tampoco es por echarnos flores pero realmente nosotros estamos muy capacitados para hacer muchas cosas pero muchas de estas cosas luego a todas... Sabes que este mundo del data, del machine learning que además sé que te gusta y demás, hay mucha gente intentando hacer cosas y demás, pero lo que son las grandes corporaciones que al final son los que tienen la pasta para comprar y para implementar este tipo de modelos y demás, todavía les está costando un poquito llegar ahí. Hay gente cada vez más avanzada y hay gente... Yo creo que una de las principales patas que se está aplicando muy bien en el mundo del data es la inteligencia comercial, ¿no? cómo vender más y mejor, ¿no? Y cómo efectivamente trabajar en el ROI y ser más eficiente y demás y cada vez hay más empresas mirándolo más y trabajando en lo mejor y demás pero realmente tenemos un montón de aplicaciones mucho más. Nosotros somos capaces de montar scoring predictivos ya de bondad del cliente, de propensión a la conversión y demás en base a comportamiento del usuario dentro de la web y eso por ejemplo les cuesta mucho interiorizarlo a las marcas sobre todo cuando llegas al famoso mundo de la omnicanalidad del usuario que entra por un sitio vuelve por otro y demás y tal entonces bueno eso les cuesta un poquito entonces nosotros entendemos que una parte muy importante de nuestro futuro pasa por el data pasa porque cada vez tengamos más llegada más gente tengamos más capacidad de que haya partners que nos asocien a ese comportamiento y sepan sacarle valor a la data que nosotros tenemos y demás y siempre he entendido que esto me matan si no lo aclaro muy bien que tenemos hiper cuidado con toda la toda la información personalizada de cada usuario o sea nosotros no vendemos información de corti ni vendemos tu email ni vendemos tu nada son tendencias datos agregados que te da una visión de por donde va el mercado si pero ya sabes que hay una psicosis que cuando hablas de data la gente se vuelve enseguida loca y están vendiendo mi data bueno mira realmente no es que vendamos tu data ni nada realmente lo que efectivamente dices tú son agregados yo creo que por ejemplo se ha hecho mucho en gran distribución toda la vida de que claro yo que sé soy una marca de leche vendo leche sé cuánto vendo en global pero no tengo más información entonces muchas veces los supermercados incluso dan esta información justo es lo mismo decir oye que tú sepas pues que tu leche se vende un poquito menos que la de la competencia o la de no sé qué y eso te da una información muy buena para hacer más promos saber dónde tienes que empujar y este tipo de cosas mira me encanta que saques ese ejemplo porque yo muchas veces nos comparo es una analogía muy 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 burda pero para explicárselo mi padre en Córdoba que tiene ochenta y tantos años yo siempre le digo mira papá nosotros somos como los supermercados o sea que ya es muy difícil pensar que central lechera asturiana abra una tienda en Gran Vía y la gente entre a la tienda de central lechera asturiana a comprar leche no central lechera asturiana vende en los supermercados en los hipermercados en las tiendas de consumo en las tiendas de cercanía y efectivamente donde uno son comparables con otras marcas o sea y allí el usuario elige en base a precio en base al packaging y demás y tal y donde efectivamente de toda la vida los supermercados han sido capaces de decirle mira central lechera asturiana cuando te pongo en el segundo lineal en vez del tercero macho vendemos un 20% menos tío entonces si quieres te subo aquí y demás bueno ellos cobraban por eso nosotros no lo hacemos pero te quiero decir que esa inteligencia comercial siempre se ha tenido en los sitios de distribución de múltiples marcas que es básicamente lo que hacemos en un comparador encaje perfecto dos últimas preguntas quería aprovecharte conozco muy pocos que lo hemos dicho al principio muy pocos directores de producto aunque hayas hecho muchas otras cosas pero personas que tengan ese gran de producto que acaben siendo CEOs sí que conozco el caso de CEOs que como no tiene nadie de producto le toca llevar el producto pero tu perfil es muy peculiar en eso entonces ¿qué recomendarías a un CEO sobre la importancia del producto? ¿cómo de importante es el producto para una compañía tecnológica? todo todo macho todo porque al final es verdad que conocer muy bien lo que estás vendiendo a quién se lo estás vendiendo tus partners tu cadena de valor dónde estás aportando tu valor al usuario qué problemas están teniendo los usuarios a la hora de contratar o de buscar el servicio que tú estás ofreciendo y demás es fundamental es decir en modelos e-commerce y demás el marketing y la tecnología pues son los otros dos pilares que son súper importantes lógicamente y es muy importante lógicamente cuando tiene la posición de director general conocerlos también bien y demás pero si alguien viene del otro lado como tú dices si viene del marketing del mundo de tecnología o del mundo financiero o algo así y llega a la dirección general y no conoce producto es fundamental porque si no conoces bien todo lo que estás haciendo y cuál es tu cadena de valor y dónde tú estás aportando valor al usuario lógicamente es que te está faltando lo más importante que es el leitmotiv que tienes como empresa y tu objetivo fundamental y lo que estás ofreciendo de valor al usuario también quería aprovechar que te tengo aquí está empezando a haber como mucho movimiento en el sector insurtech tecnologías relacionadas con mundos seguros y demás tú que estás ahí tienes una posición privilegiada ¿qué oportunidades ves para que alguien se meta y hacer algo? bueno hay mucho hay mucho porque es verdad que el mundo del seguro está evolucionando un montón súper rápido gracias a Dios porque ha estado mucho tiempo muy anquilosado porque siempre fueron muy avanzados con esto del pricing que comentábamos antes pero realmente por ese pricing y por esa inteligencia tuvieron casi 200 años haciendo lo mismo y en los últimos 10-15 años estamos viendo muchas cosas que se están moviendo en el mundo del seguro y demás que es fantástico no solo en el mundo del seguro sino también en el financiero oportunidades hay un montón lo que pasa es que sí que es cierto que el mundo del seguro y el mundo financiero son mundos muy 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 peculiares hay que conocerlos bien por dentro antes de decir oye me embarco en aportar valor estamos regulados están súper regulados efectivamente una regulación muy cambiante muy específica y demás y tal y luego ya no solo la regulación sino los actores que están dentro del mundo del seguro y dentro del mundo financiero son actores súper fuertes o sea tanto las aseguradoras como los bancos lógicamente son actores muy muy fuertes que no siempre es fácil llegar a la persona adecuada dentro de ellos ¿no? entonces es bueno tener a alguien del sector o que conozca bien el sector por dentro y demás a la hora de decir oye ¿dónde puedo aportar valor y cómo puedo llegar a las personas adecuadas dentro del banco dentro del seguro a la hora de explicarles el valor que yo puedo aportar y demás ¿no? entonces oportunidades todas pero a lo loco no a lo loco no porque hay que conocerlo hay que conocerlo bien y ver dónde puedes aportar valor y dar con esa tecla ¿no? muy buena esa insane ¿no? de tener a alguien de dentro que te pueda decir oye esto aunque potencialmente lo puedas cambiar a lo mejor no tiene sentido por legislación o porque sé que ahora mismo no es el momento y a lo mejor hay oportunidades que puedan parecer más pequeñas donde hay una mayor capacidad de acción eso por tendencias ya para terminar ¿dónde ves rastreados de aquí a cinco años? ya has dicho algo del data pero me gustaría tener como dices oye yo lo visualizo de esta forma bueno yo lo visualizo muy grande nosotros somos muy optimistas y muy ambiciosos ¿no? de crecimiento y lo que nos gusta es dentro de esa visión de aportar valor al usuario y de intentar ser transparentes y ayudarles en la contratación de servicios que no son normalmente los más entretenidos o los más sexys como decíamos antes nosotros siempre me gusta yo siempre me gusta decir que nos vemos como el Amazon de los servicios ¿no? nos vemos como ese sitio que es capaz de aportar muchísima transferencia hacérselo súper fácil el usuario ahora nos enfrentamos a un reto que es no tanto abrir a lo mejor muchos más servicios sino profundizar mucho más en cada servicio que damos ¿no? y es verdad que el asesoramiento que necesita un usuario cuando compara una hipoteca es mucho más profundo que cuando comparamos un seguro de coche entonces por ejemplo para hipotecas hemos montado un call center donde tenemos agentes especializados donde te acompañan en todo el proceso hipotecario dando atención con personas que es totalmente gratuito como siempre y te dejo la notaría firmando con el banco y te explico todo lo que hay que hacer el proceso la tasación te busco mejores ofertas de las que puedes conseguir por fuera el porcentaje de financiación que no consigues si tú vas a los bancos uno a uno porque ese servicio necesita mucho más asesoramiento que un seguro de coche que ya es mucho más commodity que todo el mundo en general pues eso lo ha renovado varias veces ya lo conoces más o menos las coberturas ya te puedes hacer la composición tú solo y es el propio usuario y el propio usuario mayoritariamente en seguro de coche no demanda mucho más no demanda mucho más atención incluso si le dices te llamo si lo necesitan no quieren que lo llame ya se sabe guisárselo y comérselo como la comparativa de vuelos o de hoteles que son otras clásicas en cambio comparativas de productos más complejos necesitan un asesoramiento más profundo entonces yo me imagino rastreador mucho por ahí es decir ese modelo híbrido en el que decimos cuando necesite el usuario más asesoramiento estar ahí presente en las distintas formas que necesite teléfono servicios de mensajería a través de la web tiendas físicas no tengo ni idea y cuando no pues simplemente dando un servicio adecuado de que el usuario lo encuentre todo muy clarito en la web y funcione solo y perfecto entonces pues eso estando donde el usuario te necesita básicamente oye pues eso sí que es customer centric fijarse en lo que quiere el usuario y lo que necesita no quería decir yo lo de customer centric pero lo has dicho tú pues nada Fernando muchas gracias aparte es que es una historia super guay porque al final es parte de la historia de internet patria rastreador ha tenido un impacto muy fuerte lo has dicho tú uno de los primeros que se anunció en la tele y que luego también abrió puertas a que muchos lo hicieran y yo creo también que mola verla puesta a mí me gustó mucho que no lo conocía hasta que os estuve investigando un poco más como una gran aseguradora tradicional en su día apuesta por todo esto porque yo creo que también enseña que hay distintas formas de hacer las cosas que te puedes adelantar a tu tiempo así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un super placer corte parte de mi respuesta es instar a los políticos a ampliar su pensamiento sobre el papel de la tecnología en el desarrollo económico con demasiada frecuencia se centran en tratar de atraer a las empresas de Silicon Valley con la esperanza de abrir oficinas a nivel local quieren satélites de Silicon Valley en cambio deberían estar trabajando en planes para poner las mejores tecnologías a disposición de los empresarios locales para que puedan generar orgánicamente más empleos desde su casa no solo en las industrias de alta tecnología sino en todos los sectores económicos esto escribía Satya Nadella en 2017 en su libro Heat Refresh y no puedo estar más de acuerdo en la visión de este crack que ha transformado Microsoft por dentro y lo ha vuelto a poner en lo más alto ojalá nos demos cuenta que no debemos tratar de clonar el éxito de Silicon Valley sino ser capaces de crear nuestros propios ecosistemas aprovechando nuestras señas de identidad el talento local y empezando a basar nuestro modelo de país en la innovación tecnológica a todos los niveles muchísimas gracias a Fernando por compartir un rato tan absolutamente agradable así como su experiencia y aprendizajes y un poquito de la historia de Rastreator que es una de las empresas digitales que han abierto el camino de la digitalización por hacerse un hueco en el imaginario colectivo también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast que es en.digital en.digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo me despido deseándote la mejor de las semanas con esta cita de ser Arthur Conan Doyle que en su día nos decía el mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa por casualidad me despido y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!